Igualmente, por ejemplo, si hay una persona enferma en una casa y le están dando su comida en platos desechables, como se recomienda, ¿verdad? Pues todo ese material va a ahorita, sería un desecho bioinfeccioso y todo iría, por el momento, a la basura normal, ¿verdad? No hay una separación. ¡Gracias!